Prepárate para una experiencia gastronómica épica, que combina el mundo de la gastronomía con la emoción de la casa de papel. Bienvenidos a La Mesa de Papel, un restaurante donde la excelencia culinaria se encuentra con la intriga de la popular serie española. Al cruzar las puertas de La Mesa de Papel, inmediatamente te transportan al corazón del atraco. Siente la adrenalina correr por tus venas mientras exploras nuestro menú, que presenta una tentadora selección de platos a la carta y un delicioso menú de comidas rápidas que llevan el nombre de los amados personajes de la serie. Mientras saboreas cada delicioso bocado, sumérgete en el ambiente de La Mesa de Papel. Los meseros vestidos con monos rojos característicos y con máscaras de Salvador Dalí están listos para servirte con precisión y estilo, orquestando una experiencia gastronómica que es a la vez emocionante y satisfactoria. La Mesa de Papel es un restaurante que ofrece mucho más que comida excelente. Únete a nuestra banda en una aventura culinaria que celebra el espíritu de la Casa de Papel mientras disfrutas de la variedad de nuestra tentadora carta. Bienvenidos a La Mesa de Papel, donde los sabores chocan y se crean recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!